¡Suscríbete al canal! Esta que la compré, me costó creo que $20 o $30 pesos, es el número 3, que es el que más se adaptó a mi piel y la verdad me cubrió bastante bien, así que voy a usar esta, pero primero voy a maquillarme los ojos para cuando caiga el polvito así, pues lo quite la base. Estoy usando esta paleta de sombras, y lo primero que voy a hacer es tomar una brocha muy delgadita, y la voy a humedecer con una toallita de estas húmeda, que quede pues húmeda la puntita. Y voy a agarrar un color claro, que va a ser este, y me voy a agarrar el color claro, y me lo voy a poner en el párpado, en la parte de abajo, así, como si fuera un tipo delineado, me lo voy a poner ahí, espero que sea. Así va a quedar un tipo delineado, ahorita lo vamos a difuminar más, bueno, segundo, voy a volver a humedecer mi brochita, y lo mismo voy a hacer con el otro ojo, espero que se vea. Así de esta manera, voy a igual a quitarme un poquito de los residuos con la misma toallita. Voy a tomar otra brocha que sea más tupidita, más gruesa, y también la voy a humedecer un poco en la cosita esta. Y voy a tomar un color un poquito más oscuro, que en este caso será este. Y me lo voy a poner en la parte, pues, de arriba, tratando, pues, de difuminar un poquito la parte que es más clara. Como les digo, yo no soy una experta en esto, como que, este, agarré y dije, bueno, vamos a hacer esto, a intentar esto. Y me tomé una foto, y se las puse en Instagram, y a ustedes les gustó. Y me dijeron, oye María, ahora enséñanos cómo te hiciste eso, entonces, pues, me los enseño. Pero, pues, la verdad, yo no soy experta, aunque en Dios ni me maquillo. ¡Gracias! 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 voy a tomar la misma brocha y así en maquillaje, sin sombra la más chiquita para volver a hacerme esto y difuminar más la línea bueno, ahora me voy a delinear ya están los ojos, ahora me los voy a delinear con este este así, bueno, no sé si se vea que la verdad es que tengo un pulso de marajero y pues no me alcanzo, o sea sobre todo en este me queda más chueco que de este voy a tratar de ir pues de ir practicando y quiero estornudar vale 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 Me dijeron, elíneate la parte de arriba, Mari, porque se te ve el ojo más grande y así. Y tenía otro delineador más delgadito, pero la verdad tampoco me acomodó. Y este fue el que más me acomodó. Siento que puedo hacerlo un poquito mejor. Pues ahí está. Y también tengo problemas porque mis ojos tienen lonja. Y entonces como que no corre bien, sino como que se va trabando el lápiz. Ahora haremos este ojo, que es el que más me cuesta trabajo. Creo que sí, lo voy a tapar y ahorita lo vean porque no me alcanzo a ver si lo pongo más lejos para que ustedes vean. Bueno, ahí está. Según yo, pero creo que me quedó más largo. Bueno, ahorita lo corregimos. Como les digo, no soy una experta. Ahora me voy a pintar los labios. Voy a usar uno de estos. Labieles que son mate y que seguramente duran mucho. Entonces voy a pintarme primero porque hay veces que me pasa un poquito. Entonces ya me quito los residuos. Y si ya traigo el maquillaje, pues se me va el maquillaje. Entonces me voy a pintar los labios. Y también me voy a enchilar las pestañas. Ya está el labial y la sombra, los ojos. Ahora voy a ponerme la base de maquillaje. Voy a usar las brochitas estas que son de óvalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad me cubre bastante bien esta base. Me gustó mucho y por $20 o $30 pesos creo que me costó. La verdad vale mucho la pena. De hecho creo que me voy a comprar ahorita otra. Que voy a ir al tianguis. Porque dije, pues que se me duele, ¿no? Que me quede ahí. La verdad esta me gustó mucho. Y bueno, he visto que muchos se ponen también polvo. Entonces tengo este polvo de Bisú, que es el número 10. Voy a poner con esta. Para, pues, cubrir un poco más. Bueno, la verdad no sé si se ponga así. Y bueno, estoy usando la brocha correcta. Pero... Dije, yo quiero una de estas. Creo que ahí está. Y con una de estas voy a quitarme los residuos por si quedaron por ahí esparcidos. Ahí está. Ahora me voy a poner blush o rubor. Tengo estos dos. Y me voy a poner el más... Una majiquita. No sé si estoy haciendo lo correcto. O sea, el otro. Pero para darle un poquito de color con esta otra brochita. Ahora me voy a pintar las cejas con un lápiz café. Este es de Jordana. Y me voy a pintar mi ceja. Porque con la base, pues, se aclara un poquito. Solo voy dando pequeños haloncitos de color. Creo que una ceja la tengo más arriba que otra. Ahora sí, me voy a poner... Me voy a enchenar la pestaña y me voy a poner el rímel o la máscara de pestañas, que es esta. Y ya está. Y ya está. Ahí está. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora... Me toca... Pues, la peinada. Y bueno, así es como queda el maquillaje. Está tomándose. Se ve un poquito más oscura. Se le acabó la pila a la cámara. Entonces, tú hay que ahorita grabar con el teléfono. Pero bueno, así me quedó mi maquillaje. Y ahora me he peinado así para atrás. Solo que de esta parte de aquí se me abre el cabello. Y no... No se queda quieto. Tengo ahí como un hueco. Ese es mi maquillaje. Ahorita estoy sudando. Espero que les haya gustado. Y pues, nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias por ver este video. Antes de irme, quiero recomendarte un canal. Es el canal de Chema Amador. En el cual podrás encontrar retos, vlogs de su vida diaria. Y podrás encontrar también uno que otro tip de maquillaje para hombres. Porque no solamente las mujeres nos maquillan. En la descripción del video y por aquí en la pantalla, te voy a dejar su canal. Para que entres, lo cheques, te suscribas y le des like a sus videos. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero que te suscribas al canal de Chema. También suscríbete a mi canal. Y suscríbete a More YouTube. Eso sería todo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!